Y si bien podemos decir que es otra película de superhéroes, lo cierto es que se trata de una de esas raras y arriesgadas propuestas que superan el límite del subgénero para traernos algo muy especial. Prueba de ello es el aplauso de los críticos. Es la última vez en que veremos al actor Hugh Jackman en la piel de Wolverine, su personaje más común. Culmina así una etapa de 17 años, con 7 películas, bueno 9, si contamos los dos cameos en X-Men. No me digas que te lo vas a perder.